Mi nombre es Elena Venegas y soy estudiante del Bachillerato Técnico Profesional en Diseño Gráfico en el Instituto Tecnológico Santo Tomás. Nuestra feria lleva como eslogan, apostar por la ciencia y tecnología es apostar por un mejor futuro para la humanidad. Y desde ya nos estamos preparando para ofrecerles proyectos interesantes, tanto de índole científico como tecnológico. ¡Te esperamos! ¡Gracias!